Por el momento no puedo contestarte, deja tu mensaje después del tono. Hola mi amor, esta canción es para ti. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentres tal vez, yendo con otra, y tú me ves, hazte la cuenta, que para ti no soy aquel. Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar. Que fui tuyo, y en el alma perdiste, tu oportunidad. Las canciones más lindas de amor, que escribí para ti, pensando en ti. Confieso, que iguales que aquellas, ya no escucharán. Ya mañana, sé que esta canción, tendrás que escuchar, en la radio sonar. Pensarás, que tu orgullo maldito, y me hizo llorar, de tanto esperar. Pero no llores, y siente por dentro, que duele el amor. Y entonces, vas a ver, lo que vale un gran amor. Y entonces, llorarás, y de mí, te acordarás. Para ti, mi reina, con todo el amor. Y entonces, llorarás, y de mí, te acordarás. Esta es, esta es, la última canción, que escribo para ti. Me cansé, de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana, me encuentres, tal vez, yendo con otra, y tú me ves. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. ¡Hasta la cuenta, que para ti! Espero que les guste su amor.